¿Qué es la OCDE? ¿Qué es la OCDE? Por López Obrador. De igual manera, la OCDE indicó que la reducción de las tasas de interés, el incremento de remesas y el aumento al salario mínimo deberán ser factores que ayuden al avance positivo del PIB. Pues sí, o sea, otra vez vamos a vivir a expensas de los mexicanos que están del otro lado. ¿Por qué? Porque el gobierno chafa no es capaz de crear empleos. Dígame si no es una chingadera eso. ¿Y quién le dice algo en las mañaneras al farsante? ¿Cuál de los farsantes disque periodistas hace algo? Nadie. Vamos a los comentarios. ¿El loco de Obrador por lo que está haciendo con la educación? Claro. Es peor el terrorismo, es peor el desmadre. La gente es muy tonta y no lo ve la mayoría de la gente. Fantomas. ¿Qué sigue para México? Pérdida de libertad y miseria absoluta. Por allá vamos, ya lo va a ver. Mago Monroy. López Obrador simplemente es un empleado público. Nosotros los mexicanos le pagamos con nuestro impuesto. Es nuestro empleado. Mago Monroy. Pero él cree que es rey. Por eso vive en un palacio y por eso se da vida de rey. ¿Sí? Y hay gente babosa que se lo cree. María de Lourdes Carrasco González. ¿No quieren robar los más? ¿Qué? Nos quieren robar lo más importante con lo que cuenta el ser humano. La libertad, efectivamente. Ese es el riesgo. Las libertades que ya están en peligro. Ángel Alan. Saludos, señor alemán. Y equipo, super fregón. Y el chico del aire, ¿no? También, sí. Fantomas Huácala apesta el gorgojo. ¿Cómo lo quieren? Magna Rala. Ah, es una tristeza la educación que tendremos aquí, de aquí en adelante. Luego no nos quejemos, efectivamente. Luego vamos a estar lloriqueando, pero ya va a ver. Amador B2024. La gente acabará con la educación. Ya acabó con la educación. O sea, son ladrones, son una mafia. Carlos González. Sente igual a burros, más burros. Sí, son los más burros. ¿Qué más? Ya.